Hola, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo donde voy a enseñaros unas planchas que me enviaron aproximadamente a las dos semanitas, que las he estado probando y demás para daros bien mi opinión, pero qué mejor que enseñaros cómo funciona en sí el resultado. Primero de todo también deciros que vengo con la cara lavada completamente porque hace una hora y poco que acabo de llegar de la playa, me he duchado, me he lavado los pelos y he dicho vamos a grabar el vídeo porque tengo que alisarme los pelos de todas maneras. Así que he aprovechado, lo siento mucho si he asustado con mi cara, pero bueno, es que no tenía ganas de maquillarme ahora que son casi las 10 de la noche. Así que nada, bueno, deciros que este es mi cabello sin alisar, ¿vale? Simplemente está, no sé, bueno, me lo he dejado secar y listo. Deciros también aprovecho para deciros que me lo he lavado con, hoy me tocaba con el champo de caballo que he vuelto con él ya, ya llevo de semanita y ya voy notando algo porque la raíz ya va creciendo, así que se va notando. Y nada, como veis el resultado pues es genial, ¿vale? Deciros también que ya me he aplicado mi protector técnico de Daniel Matallín y este era para también un brillo final en el momento. Presentaros la plancha, son estas, a ver que se vea bien, estas moradas. La marca, deciros que por dentro viene el botón de descender y apagar y el botón para ajustar la temperatura. Viene desde 80 Viene desde 80 grados hasta 210 se puede poner. Nada, las placas son de titanio y no me voy a enrollar mucho, tampoco voy a explicaros lo que son las placas de titanio y demás, simplemente que lo voy a dejar todo en la cajita de información por si os interesa. También voy a dejar el link a la página que me lo envió, que muchísimas gracias. Y nada, os voy a dejar viendo como el resultado queda, que es lo que yo creo que es lo más importante. La un fallillo que yo le veo es que no avisa de que está ya lista, entonces es algo que, bueno, que yo ya me he acostumbrado con la GHD y la verdad que estaba bastante bien por eso. Cepillo mi cabello, lo parto en dos y vamos a hacer, para que veáis, me voy a coger un mechón de mi cabello y con una pasada. Ahí, ¿vale? Vale, voy a coger otro. Deciros que esta plancha no pesa nada en comparación con GHD, porque estas no pesan nada, son mucho más más manejables, ¿no? Y mirad cómo ha quedado el cabello liso. Un lado y otro. Bueno, continúo. Simplemente, como estáis viendo, con una pasada, la verdad que queda bien. En esto podemos decir que es exactamente igual que GHD. Y ahora, la otra parte. Resultado de la parte de abajo. La verdad es que me gusta, porque eso, que solamente con una pasada, solamente con una pasada, en realidad, vemos un buen resultado. Pero voy a seguir para que veáis mejor las capas de arriba también. Suelto la otra capa. La cepillo. Cuidado de no partir cabello. Y vamos a coger, por ejemplo, aquí. Voy a ponerme el cejito también para que yo lo vea, que si no, me lío. Voy a coger, pues, lo que podría ser una... un mechón. Y lo alisamos. Y lo alisamos. ¿Veis? Continúo. Otro mechón. Listo. Otro mechón. Listo, ¿vale? ¿Veis? Yo espero que lo estéis viendo bien. Y bueno, ahora os voy a dejar con el vídeo, como sigo, alisándome el pelo, pero en velocidad un poquito más acelerada, para que no se haga tan largo el vídeo. y después, pues, ya os aclaro unas cuantas cositas y os comento un poquito. Todo el vídeo. Tiene que la Secretaría de la Policia. Y eso es lo que está en la Víada. Y eso es lo que nos da, doτα Board de hacer. Y eso comenta de la Víada. Y eso es lo que está pasando. Muy bueno. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando. Y bueno, como veis este resultado, creo que se ve bastante claro como a Lisa, la verdad Porque eso sí, es bastante buena, habéis visto que solamente con una pasada queda el pelo, vamos, totalmente planchado A mí la verdad que me gusta bastante, tiene una cierta comparación, la podemos comparar con las planchas GHD La única cosilla diferente, la única diferencia que yo he encontrado con GHD es que, a ver, el resultado final es exactamente el mismo Prácticamente a mí creo que me queda el pelo casi igual Lo único que yo, por ejemplo, ahora me acuesto y mañana mis puntas amanecen un poco revueltas Soy de dormir un poco con la cabeza loca Y con GHD no, con GHD yo me acuesto y al día siguiente me levanto con el pelo perfectamente alisado todavía Es la única diferencia en sí que la encuentro, pero claro, también hay diferencia de precio Así que por eso ya tenéis que mirarlo Yo no quería enrollarme mucho en este vídeo tampoco comentando y vendiendo esta plancha Ya que, bueno, yo quería mejor que vierais el resultado y que así vosotras mismas dierais vuestra opinión, ¿no? Bueno, deciros también que no lo he enseñado al principio, en la presentación Me llegó, bueno, me llegó en otro paquete más grande, ¿vale? Por seguro Y me llegó en esta cajita así, plateada, bastante ancha Si la abrimos Pues venía aquí con otro plástico también tapándole la plancha aquí en medio Bastante bonita Tengo que añadir que me encanta como huele, me encanta Y, bueno, estas son las planchas V5 Nada, aquí vienen, ¿vale? Voy a leer si es un poco Bueno, pone que tiene placas de titanio de 11 centímetros Diseño ultra fino y ergonómico Nanotecnología con partículas de plata Y control de temperaturas de 80 a 210 grados, como ya os había dicho Prácticamente es eso, ¿vale? Y nada, por mí ya ha quedado en sí Yo creo que haya quedado Espero que haya quedado claro más o menos mi opinión con esta plancha Yo estoy bastante contenta con ella Pero ya tenéis también ustedes que ver Comparar precios, comparar Las opiniones también de la gente Los foros y demás Y nada, yo simplemente os dejo Con el resultado de mi cabello planchado Que para mí no está nada mal Así que nada, espero vuestros comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un besito, hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.